A Rienda Suelta Leer la dominicanidad, Gustavo. La dominicanidad se lee. Y hago esta rienda suelta para la juventud dominicana. Porque mira, Gustavo, cuando tú llegas a este país, tú dices, ¿y por dónde voy a empezar? Y yo digo, empieza por leer. Mira, si tú lees la novela de Galván Enriquillo, ahí tú vas a sentir, tú vas a sentir a fondo todas las sutilezas y las problemáticas del concepto de indio y de indígena y la evolución del indio después de lo que ha sido el genocidio de los españoles. Y te das cuenta de cómo el cacique Enrique que se fue a La Loma, que se fue a Bauruco, se convierte en Don Enrique, ese dominicano indio criollo mestizo de capa y sombrero. Y entiendes también, entiendes también bajo la pluma de Galván la belleza con la que los intelectuales dominicanos, los historiadores, los intelectuales, la belleza que han manifestado por la lengua española. Porque está escrito en una lengua española maravillosa. Y vas a tener ahí en esa novela esa especie de sueño, esa especie de inventiva del indio dominicano. Y tú sabes, Gustavo, que por muchos años en los pasaportes no se ponía negro ni mulato ni mestizo, se ponía indio. Se ponía indio. Se asumía más la descendencia del indio que del africano. Y en esa novela está muy clarito eso. Pero, si sigues con tus lecturas, si vas siguiendo tus lecturas, por ejemplo, leer, leer a Juan Bosch, los cuentos, la mañosa, es entrar en un mundo costumbrista, provincial, de naturaleza humana, donde ahí también, con una lengua española maravillosa, Don Juan te compenetra en la tierra dominicana como un balzac dentro de la provincia, dentro de la costumbre, dentro del uso y la manera. Y cómo te transmite el efecto de la literatura y de la escritura dentro de la condición humana. Por eso, cuando yo digo que hemos tenido y tenemos intelectuales con la capacidad de percibir la condición de un haitiano y la perciben y la sienten. Y es parte de ese buen dominicano, de ese hombre de bien. Léete, léete el cuento de Bosch, Luis Pie. Pero, si seguimos y entramos con Manuel Rueda y el poemario Cuentos de la Frontera, ahí te vas a dar cuenta de cómo ese hombre de Montecristi, Manuel Rueda, quien vivió en Montecristi su niñez, su adolescencia y que fue alimentado psicológicamente por una nana rayana, es decir, dominico haitiana, la compasión que también tiene, que también tiene por la condición del trabajador migrante, del rayano. Pero también la belleza de la espiritualidad mágico-religiosa que llevó Manuel Rueda al poemario Macándal, que por cierto, señalado y aplaudido por los mayores intelectuales del Caribe y sobre todo por el mayor crítico de literatura y profesor, doctor de literatura, el señor Lajos. En Macándal tenemos ese espíritu, ¿verdad? De la santería, de la mágico-religiosidad, de esa dominicanidad que también está empapada de sincretismo. Y lo tenemos ahí, maravillosamente evocado en una versificación de trasfondo surrealista. Y si quieres compenetrar la profundidad antropológica de la dominicanidad, Marcio Veros Mayólogo, en biografía difusa de Sombra Castañeda, una novela que se menciona muy poco, pero que tiene una relevancia extraordinaria sobre ese mundo que fusiona todas las culturas, todas las razas, todas las referencias étnicas y éticas, y que construye un mundo atemporal donde todos convivimos, blancos, indios, afrocaribeños, ¿eh? Y también árabes y europeos, en un mundo de creencias populares y de vida. Pero Marcio Veros Mayólogo nos ha dejado también el hombre del acordeón. una novela que te entrega todo el uso social y la memoria social, cultural, étnica y ética del acordeón en el perico ripiao de la línea y toda la costumbre, el uso y la costumbre del campo dominicano. porque ese perico ripiao está en la novela, pero también está en las obras pictóricas de Georgie Morel hasta de Jaime Colson, que siempre bajo una enramá encontramos en los campos dominicanos un perico ripiao de esa dominicanidad que le gusta su ritmo popular, que le gusta su música popular y que no se ha olvidado de la marimba, que no se ha olvidado del saxofón y que no se ha olvidado del acordeón. Eso es dominicanidad musical. y claro, y si vamos a nuestra diáspora, si vamos a nuestra Julia Álvarez, si vamos a Junot Díaz, ¿qué encontramos? Esa dominicanidad valiente que emigró de orilla a orilla y tomó el riesgo ¿verdad? de emigrar, de viajar para sobrevivir. Y tenemos el recuerdo de las hermanas Mirabal en las mariposas de Julia Álvarez. Pero también tenemos la memoria de esas adolescentes y jóvenes que se fueron exiliados con sus padres frente a la dictadura y que vienen de Estados Unidos adolescentes a conocer su terruño de origen y que vemos en las obras de Julia Álvarez el amor que se tiene por esa tierra de origen porque el dominicano ama a su tierra de origen. Y si seguimos si seguimos con con esa dominicanidad que llora ríe y suda en la literatura. Tenemos a esta joven escritora rita indiana que con papi nos pone la figura de ese padre que se exilió se fue y que ella tiene todo un sueño de su padre y cuando el padre llega con regalos en la navidad pues hasta descubrir que ese padre soñado ese papi era un delincuente porque también tenemos esas problemáticas pero esto no se queda solamente en la narrativa y en la poesía. Esa dominicanidad transferida transferida a la obra ¿verdad? de los imaginarios también la tenemos en la pintura porque si tú revisas bien el conjunto de la obra de Georgie Morel es un viaje por tu dominicanidad rural la dominicanidad del campo de los valles de tabaco de los arrozales y así también nos lo ofrece Dionisio Blanco y tantos artistas que han soñado tanto la figura de la mujer criolla como es el caso de Prats ventos con sus mulatas como es el caso también de Jorge Severino con sus negras y como es el caso de tantos artistas que ponen en escena la vida social dominicana como Raúl Recio es decir es decir que la dominicanidad Gustavo es también la conjugación de muchos imaginarios que sacan de la tierra dominicana todo lo que no se dice ni se ve en el oficialismo pero que toca el alma del creador y lo transmite al mundo hay una dominicanidad artística hay una dominicanidad creativa como hay una cubanía hay una dominicanidad y el dominicano tiene que hacerse cultura propia con lo que es la obra de su identidad que pasa por novelas por poemas por obras de teatro por obras visuales y esa es la función que tiene que tener un ministerio de cultura transmitir una dominicanidad con los brazos abiertos de la fraternidad con el ministerio de educación hay que hacer todo un trabajo de que la dominicanidad no sea un orgullo para afuera sino también un orgullo para adentro contigo Delia Blanco